Me llamo Jorge Alejandro Locastero Chávez, lo envío esta poema a Sofi, mi amiga. Sofi, yo te escribiré estas palabras para desearte que tú eres mi mejor amiga, para desearte 2014, siempre serás mi amiga. No olvides que yo soy tu mejor amigo. Gracias, Sofi, siempre serás mi amiga. Te pido que yo seré tu mejor amigo. Atentamente, Jorge Alejandro, tu amigo. Gracias. No olviden que pueden participar con nosotros enviando sus poemas. Suscríbanse a este canal. Y nos vemos en los próximos videos. Gracias.